La modalidad del camping ha adquirido numerosos adeptos que prefieren esta fórmula al alojamiento tradicional. Para ellos, la ciudad cuenta con un importante camping de primera categoría, con una capacidad de 1.200 plazas que a menudo están casi llenas. El camping, situado en el bello paraje de Fuentes Blancas, es de esos que recuerdan los habituales de este tipo de instalaciones. Su situación a poco más de un kilómetro de la ciudad no impide la tranquilidad, la ausencia de ruido y el contacto con la naturaleza. Estas características hacen que no solo se beneficien de sus instalaciones los turistas, sino que incluso gente de la ciudad o de lugares próximos instale allí tienda o rulot y pase unos días de auténticas vacaciones al lado de su lugar de residencia. Para los burgaleses que no salen de vacaciones, el Parque de Fuentes Blancas es un auténtico lugar de esparcimiento y en cuanto empieza el buen tiempo son cientas las familias que en coche o a pie acuden a este paraje a disfrutar de una buena comida y un rato de diversión al aire libre.